de la ciudad de la ciudad de de Joel, principal sindicado en la desaparición de Odalis Baquiata. Recordemos que el 30 de marzo desapareció esta joven madre en una localidad de los Yungas de La Paz. Hasta el momento no se conoce el lugar exacto. Según la defensa de la familia de Odalis Baquiata, el lugar exacto de la desaparición está entre Tocaña y Yolosita. Pero hace instantes el papá que fue aprendido junto a la mamá fue trasladado hasta la fiscalía del departamento de La Paz con la finalidad de tomar las declaraciones correspondientes y se pueda asumir la defensa correspondiente. Recordemos que la fiscalía en las últimas horas ha señalado que ambos progenitores son sindicados por el delito de feminicidio en grado de complicidad. En realidad ambos están como cómplices en el delito principal que se está investigando a partir de hace algunas semanas. 88 días de la desaparición y esta mañana en la zona de Miraflores los papás del principal sindicado fueron aprendidos y trasladados a celdas que ustedes están observando en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Y ha sido trasladado el papá rumbo a la fiscalía con la finalidad de cumplir con los pasos correspondientes la declaración respectiva que va a permitir a la defensa de la familia de Odalis solicitar la detención preventiva en el penal de la cárcel de San Pedro y de la mamá en el penal de Obraje. Según manifestaron ambos representantes que llegaron horas antes a estas instalaciones policiales en la calle Loaiza, compañeros. Bien, José, entonces atentos a los detalles. Como lo decíamos, tal cual en horas de la mañana fueron aprendidos en el sector, en la zona de Miraflores, en su domicilio particular y trasladado a celdas y en este momento entonces los procedimientos que siguen adelante por parte de las autoridades policiales dentro de la investigación luego de más de 80 días de la desaparición de Odalis Baquiata. Recuerde usted que ahora se investiga un supuesto caso de feminicidio. Estaremos atentos al desarrollo de esta información. Vamos a conocer a continuación cuáles han sido los motivos que la Comisión de Fiscales ha detallado para ordenar la aprehensión de los padres de Joel. Muy al margen de la participación que tiene el principal involucrado en este caso, también existe una probable participación criminal de los papás del principal imputado. Y por este motivo es que se ha decidido en función a un análisis de todos ellos de que se amplíe la investigación por el delito de feminicidio en grado de complicidad para estas personas. Ellos a la fecha ya han sido aprendidos en base a una resolución. Sí existe participación, no decimos en el mismo momento, pero sí después del hecho. Ha habido ayuda, ha habido cooperación de parte de estas personas hacia el principal involucrado para que se pueda evadir la acción de la justicia, la responsabilidad penal que tiene y obviamente también esto ha perjudicado la investigación. Sí, se encuentran suficientes elementos de convicción para haber emitido la resolución fundamental de aprehensión donde se tienen las radiobases que son las llamadas, la inspección tecnológica de la seguridad de reconstrucción, declaraciones excursantes en cuadernos de investigaciones, por lo cual, se el juntamente con el autor de la administración se habría emitido dicha resolución. Son varias llamadas. Recuerda usted que Odalis Baquiata desapareció un 30 de marzo cuando iba camino a los yungas junto a Joel, el principal sospechoso de este de esta investigación ahora por caso de feminicidio. El fiscal a la AVE ha manifestado en las últimas horas que sí, esta investigación ha lanzado nuevos datos, nuevos indicios y por eso hay dos personas aprendidas. Vuelvo contigo, José, por favor. Bueno, ustedes están observando las celdas donde todavía al interior continúa la mamá, la progenitora de Joel, principal sindicado de la desaparición de Odalis Baquiata. Ella junto al papá han sido aprendidos esta mañana muy cerca a su domicilio en la zona de Miraflores, luego de que la fiscalía... Bien, José, nos quedamos con esas imágenes y entendiendo entonces que hay un movimiento en este momento por parte de la policía realizando el procedimiento para el traslado en primera instancia del padre y luego por supuesto de la madre. A ver, le vamos a recordar lo que se investiga. Odalis Baquiata, una joven mujer de 28 años, madre de un pequeño niño de tres años que desapareció el pasado 30 de marzo. En primera instancia la investigación daba algunos indicios, supuesto caso de trata y tráfico de personas. Joel, el novio que ya guarda detención preventiva y sus últimas declaraciones se acogió al derecho al silencio. Y por otro lado, ya en las últimas semanas la fiscalía tomó la determinación de cambiar la tipificación de esta investigación posible feminicidio. José, vuelvo contigo. Bueno, les informábamos que esta mañana muy temprano los papás de Joel, el principal sindicado de la desaparición de Odalis Baquiata, el pasado 30 de marzo, fueron aprendidos muy cerca a la casa de estas personas, hablamos de la zona de Miraflores. Según la fiscalía existen suficientes elementos que permiten establecer que ellos han participado en el grado de complicidad en el delito que se está investigando, feminicidio. Y es por eso que los abogados de la familia de Odalis va a solicitar mañana en la audiencia cautelar tras la declaración que se va a desarrollar en instalaciones de la fiscalía. Bien, José, enseguida volvemos contigo, por favor, tenemos más información. Adelante. Pero también estamos con Víctor Hugo Rojas en puertas de la fiscalía. Seguimos hablando de este tema. Víctor Hugo, ¿qué es lo que sucede en el lugar? En los últimos minutos, como ustedes pueden ver, en los últimos segundos, acaba de llegar el papá de Joel Pérez hasta el Ministerio Público. Es aquí en la fiscalía donde él va a brindar las declaraciones frente al fiscal Luis Sarmiento de, pues, protección de la vida. Así es como se ha determinado. Inicialmente llega el papá, como ustedes lo han visto, resguardado policialmente. Adicionalmente, ha llegado en una patrulla policial directamente desde la FELCB. Se lo ha trasladado en los últimos segundos. Ha llegado, ingresado. Hemos hecho algunas consultas. El señor ha entrado muy rápido, resguardado por al menos cuatro policías, como lo hemos podido observar. Ahora espera que brinde sus declaraciones ante el fiscal Edwin Sarmiento, acá en independencia del Ministerio Público. Posteriormente a esta declaración, una vez que declare el papá de Joel Pérez, seguramente será trasladada también la mamá para que brinde las mismas declaraciones. Ellos han sido aprendidos en las últimas horas y ahora deberán brindar declaraciones informativas frente al fiscal Edwin Sarmiento de protección contra la vida. En un caso de feminicidio, la tipificación se ha cambiado en los últimos días, puntualmente el diecinueve de julio. Perfecto, Víctor Hugo. La madre de Joel en celdas policiales, el padre acaba de ingresar a fiscalía para prestar su declaración. Usted está viendo todo esto en vivo a través de Aldía. Bien, a ver, las investigaciones van a continuar, se aguarda la declaración y se entiende que en las próximas horas se van a proceder además a otros operativos para poder recabar mayores pruebas en las propiedades, sí, en las propiedades de la familia de Joel, que tiene, bueno, en otros sectores del departamento de La Paz. Han pasado 88 días de la desaparición de Odalis Bakhiata. Se lo reitero, primero, trata y tráfico, eso era lo que se investigaba y luego, ahora, esto cambia, se investiga un supuesto caso de feminicidio. Gerardo. Por supuesto, casi tres meses, se imagina, casi tres meses sin rastro alguno de el paradero de Odalis, los padres de su pareja, dijo él, ahora estarían involucrados. Precisamente vamos a ver qué dicen las investigaciones, la policía continúa los rastrillajes también en la zona, hay muchas hipótesis, ninguna ha sido descartada. Nuestros equipos están en diferentes lugares, en el lugar donde se genera precisamente la noticia para darle la información actualizada de este caso que preocupa, preocupa por cómo se ha venido desarrollando y las contradicciones en las que se han ido incurriendo. Estamos atentos a lo que sucede tanto en oficinas o en celdas policiales como en oficinas de la fiscalía. Bien, de manera exclusiva le mostrábamos cómo el padre de Joel fue trasladado e ingresado a oficinas de la fiscalía para emitir declaraciones. Usted se informa con nosotros, ¿Dónde está la noticia? Ahí está el día. Y hay que tomar en cuenta lo que pasó el día que se realizó la inspección ocular técnica. Hay habido muchos datos reveladores que evidentemente complicaron la situación de Joel. Hoy, si usted recibe, si le está tomando nuestra señal, le confirmamos los padres de Joel en el caso Odalis, han sido aprehendidos en las últimas horas. Hoy día se ha realizado esta prensión, la cual seguramente va a ser analizada para una posterior resolución de imputación y seguramente, seguramente, mañana estamos frente a una audiencia de medidas cautelares. En otras palabras, el papá de Joel sabía, él ha armado todo, él le ha enseñado cómo evadir las preguntas inclusive de la inspección técnico ocular, seguida de reconstrucción. Entonces, respondiendo a su pregunta, señor periodista, ellos, los dos, papá y mamá, sabían de lo que su hijo estaba realizando. Seguramente, en el transcurso de estos días, nos vamos a enterar de que su papá estaba presente, de que su papá ha colaborado y su mamá también ha participado en este hecho criminal. Con la inspección técnico ocular, seguida de reconstrucción, se ha establecido con total claridad dónde posiblemente puede estar el cuerpo. Es decir, que nosotros hemos identificado que es entre tocaña y yolocita que Joel ha ocultado el cuerpo. Más de quince horas duró el diálogo entre transportistas pesados y el gobierno. Hoy a las seis de la mañana aproximadamente firmaron el acuerdo que levanta cualquier tipo de medidas de presión anunciadas para esta semana por este sector. Se ha levantado toda medida de presión para el día jueves, no hay bloqueos. Decir a la población boliviana que pueda desarrollar su actividad de manera normal. Transporte ciberemergencia. Hemos reunido por más de quince horas. Creemos que hemos llegado a buenos acuerdos, a importantes consensos. Con esta negociación rompemos, digamos, todas esas especulaciones de bloqueos. Se ha podido llegar a un avance bastante amplio en un tema impositivo. Bueno, el tiempo ha sido nuestro enemigo en no poder abordar todos los temas que nosotros hemos planteado. Hemos llegado a un consenso que se va a... Ya no son mesas de trabajo, son reuniones técnicas que vamos a tener tiempo y materia para solucionar los problemas inmediatamente, no a largo plazo. Ahora ya no es Cámara Boliviana, es el transporte pesado boliviano y ahí están los dirigentes, ¿no? No soy solo yo. Entonces, quiere decir que esto ya va por un buen puerto. No hay ningún grupo radical que no esté aglutinado en este acuerdo. Nosotros nos hemos presentado como la unidad del transporte boliviano, en la cual estaban los hermanos de las cooperativas, asociaciones, las cámaras departamentales, en sí. Todos nosotros hemos participado de la reunión y hemos acordado y hemos quedado en que el día jueves no hay... Otros temas y otras informaciones que vamos a abordar hoy en noticieros al día. Caso Dalis, le habíamos adelantado algo y además de manera exclusiva, aprehensión de los padres de Joel, el principal sospechoso del supuesto feminicidio de Dalis, va a que a talas investigaciones siguen avanzando. Una ciudad que está sin transporte, le hablo de Potosí, sí, de la Villa Imperial, ¿qué pasa con el transporte público? Han decidido replegarse. Las juntas vecinales han manifestado en las últimas horas que no están para nada, de acuerdo con el alza en los pasajes. ¿Qué va a suceder por el momento? Casi no hay vehículos en la Villa Imperial. Hablemos de los pildoritas, ¿qué están haciendo? Operan por todo lado a tener muchísimo cuidado. No me reciban ni bebidas ni alimentos de nadie que sea desconocido. Ellos están ahora haciéndose pasar por pasajeros. Los detalles con nosotros. Se dirigía rumbo a su domicilio sin imaginar que iba a ser interceptado. Desde ese momento se desconoce su paradero. Sus familiares solo reciben mensajes y llamadas. Mi mamá fue a presentar la denuncia. Los policías de Chinaota solamente nos decían que reunamos gente para entrar. Vamos a ver qué es lo que ha pasado con Brian porque salió a trabajar el pasado domingo. Han pasado tres días de este secuestro, el secuestro de Brian y su familia. Desde aquel momento no tiene paz. que tiene que conseguir cincuenta mil dólares de donde sea. A mi hermano ya lo había matado, que lo vayan a recoger, que está botado en San Graviel. Él desapareció el día domingo por la tarde en la zona de Chinaota. Ahora la familia está desesperada y piden ayuda porque están pidiendo recompensa para poder liberar a este joven. No, solo le dijo a mi cuñada que iba a ir a trabajar como siempre al Chaco, a cortar banana, a carpir coca, eso es lo que hacía él. Ha salido el día domingo. Él le dijo que iba a ir a trabajar con uno de sus amigos. Y al día siguiente, antes del mediodía, mi hermano le envía un audio diciéndole que le habían cortado sus dedos y llorando que se estaba despidiendo de nosotros y demás. A eso del mediodía a mi cuñada le dicen que tiene que conseguir cincuenta mil dólares de donde sea, si no lo van a matar a mi hermano. Hasta las tres de la tarda le dieron plazo. Ellos han pedido el apoyo a la policía, sin embargo, se ha conocido que el día de ayer se ha ingresado hasta la zona de San Gabriel, donde se indicaría que este joven estaría ya sin vida. Ahora también la familia pide que se investigue y que se dé con el paradero de estas personas que de manera preliminar se conoce, serían de nacionalidad extranjera. Ya le volvieron a escribir a mi cuñada diciéndole que a mi hermano ya la había matado, que lo vayan a recoger, que está botado en San Gabriel. Ayer mi cuñada les habló igual en la mañana y les dijo ya tengo el dinero, no nos podemos ver o el día de ayer. Y le dijeron, no, pa' qué, ya vamos a hacer negocio, tu marido ya está muerto, vayan a recogérselo. Le dijo, no sabemos nada, la verdad. Mi mamá fue a presentar la denuncia, los policías de Chinahota solamente nos decían que reunamos gente para entrar. ¿Qué creen que pasó con él? No sé, la verdad no sé por qué habrá pasado todo esto. Como le dije, nosotros vivimos del día a día, ni reuniendo toda mi familia, no podemos conseguir ese dinero. Pucha, es muy amiguero, eso es su único defecto. Yo creo que se ha tomado mucha confianza tal vez con alguien y era mala esa persona. ¿No tenía ningún problema con alguien? No, no, que yo sepa, no. Ahora, ¿qué piden ustedes? Que nos ayuden a encontrar a mi hermano. Nosotros no podemos ver hasta creer, ¿verdad? Igual quisiera pedir protección para mi cuñada porque igual ya le están intimidando a ella. Pero Brian, el joven que habría sido secuestrado, envió una nota de voz a su familia. Para los familiares, este audio, esa manera de despedida. Escuchemos. Me han cortado mis dedos, doña. Me han cortado mis dedos. No vas a dar ni un peso. ¿Te acuerdas que te he dicho? ¿Qué sueño no pasaba? Que mis sueños, que mis sueños estuve muerto. Tal vez sea cierto, pero mi bebé duele, me han pegado doble perra. Dile a mi mamá, a quien le quiere mucho, a mis hermanos, a mi bebé, te van a cuidar mucho. Yo siempre te he amado, siempre te he amado. No des ni un peso, no vas a dar ni un peso. Estos colombianos. Vamos a repasar lo siguiente, se trata de los agentes de inteligencia que han ingresado al Chaparra y a diferentes sectores de este lugar para realizar la búsqueda de Brian, de este joven que salió de casa el pasado domingo y se la familia con un amigo a trabajar. Y desde ese momento no se sabe nada de él, de su estado de salud ni de su paradero. La esposa alega además que él habría recibido algunos mensajes en donde aparentemente lo citan para que pueda llegar hasta un lugar. Luego de esto reciben ya cuando él desaparece otros mensajes pidiendo la suma de 50 mil dólares. En fin, la familia no pudo recabar este monto de dinero, hay audios de por medio. Sin embargo, nuestra compañera Tatiana Miranda tiene los detalles, está ya con autoridades policiales para darnos más información sobre esta investigación. Adelante, Tatiana. Así es, la policía está desplazada en el propio Cochabambino para hacer la investigación de este caso de secuestro que se está investigando justamente en la zona de Chinaota. Estoy junto al director de la Fuerza Especial de la Lucha contra el Jimen, coronel Medina Sely. Por favor, ¿cuál es el trabajo que está haciendo la policía en la zona para poder encontrar a este joven de 24 años? Bueno, una vez que la policía asumió conocimiento sobre este ilícito, es que inmediatamente cumpliendo procedimientos y los protocolos establecidos para la atención de casos de secuestro, es que se ha dado parte correspondiente al Ministerio Público, se ha conformado el comité de crisis que está compuesto por el personal de UMOPAR, SEI, Comando Regional, Tránsito y FELCC, para que cada una de estas reparticiones en sus áreas de responsabilidad puedan realizar operativos de carácter activo que puedan coadyuvar en la recuperación de esta persona con vida. ¿Se han avanzado por diferentes zonas a hacer la búsqueda? Uno de los pasos también, después de la toma de declaraciones, de la búsqueda de testigos, el trabajo puerta a puerta que hemos hecho en el lugar, es que nos ha tocado también avanzar al lugar donde supuestamente estos delincuentes habrían dejado el cuerpo. Es en esa circunstancia que nos hemos constituido al río Boca, a senda Nueva Martín Serrano y la senda Ricardo Daza. Y tres lugares donde posiblemente podría estar el cuerpo. Sin embargo, de ello, algo que debemos manifestar es que tanto por inmediaciones del lugar donde él habría sido secuestrado, como el lugar donde se conoce por los mensajes que habrían dejado el cuerpo, en ninguno de estos lugares se cuenta con algún tipo de testigo que nos pueda proporcionar que si efectivamente ocurrió el ilícito que ha visto o algo que pueda aportar a esta investigación. Es decir, lo único que por el momento contamos son con los mensajes de texto y la no existencia de la presencia de la víctima, ¿no? La policía está haciendo el esfuerzo, es incansable también el trabajo en el lugar para garantizar, devolver también a esta persona a la familia. Esa es la idea. El día de ayer se ha hecho el primer esfuerzo de búsqueda donde se han sumado el consejidor, el viceconsejidor, el comité cívico, los demás dirigentes, han estado los comunarios, los familiares, hemos conformado tres grupos de trabajo y estos han trabajado en estas zonas que te decía, en Río Boca, en las docentes. Tras ese trabajo que está realizando la policía pueden ver imágenes de justamente el movimiento que hubo en las diferentes zonas donde esta persona se podría encontrar, sin embargo, se va a tener seguramente más datos en las próximas horas porque la policía continúa en la zona y también con apoyo de los comunarios y de la familia se está haciendo este trabajo porque el objetivo es poder recuperar a Brian de veinticuatro años, esta persona que está desaparecida desde el día domingo. Bien, la familia entonces pide que haya celeridad en las acciones y los trabajos de la policía que se están desarrollando en este momento. Gracias, Tatiana. A ver, declaraciones que han generado polémica en gran parte del territorio nacional y por supuesto un vaivén de respuestas es que en una entrevista el comandante del ejército general Zúñiga aseveró que Morales no está habilitado para postular ya que fue presidente en dos gestiones y afirmó que el ejército usará todas las herramientas que le otorga la constitución y las normas para hacer cumplir la carta magna puesto que es el brazo armado del pueblo y cuando le consultaron sobre si detendría a Morales en jefe del ejército afirmó que si el caso amerita, sí lo haría. El expresidente Evo Morales en la plataforma Exis ha escrito lo siguiente señalando de que el tipo de amenazas hechas por el comandante general del ejército Juan José Zúñiga nunca se dieron en democracia en nuestro país si no son desautorizadas por el comandante en jefe de las fuerzas armadas. El ministro de defensa, el presidente y capitán general de las fuerzas armadas se comprobará que lo que en verdad están organizando es un autogolpe. Vuelve a mencionar esta palabra autogolpe. Nuestra democracia está cada vez en mayor peligro. Lo dijo en X Evo Morales. La facción afín a Evo Morales del movimiento socialismo está analizando acciones legales contra el general Zúñiga después de sus declaraciones. Las acciones legales van a estar puestas en accidentes horas siendo alguna defensa. Nuestro líder y efectivamente como explicaba el hermano Gerardo no tiene ninguna atribución constitucional para detener a nadie. Puede detener a su abuelita si quiere, pero no puede detener al presidente Borales ni a ninguna persona porque no existe ninguna autorización constitucional. En su caso son las autoridades judiciales que ejercitan la represión judicial que está reglamentada por el código penal y el procedimiento penal. De ninguna otra manera puede una una autoridad que de paso le detecta qué características tiene, podría ingresar tal situación. Una medida cautelar entre el CDH. Se lo habíamos adelantado, las declaraciones del general Zúñiga han generado grandes repercusiones en el país. Escuchemos a algunos asambleístas. ¿Qué es lo que hace Zúñiga? Se realiza una política y delibera. Yo me pregunto, ¿quién es este sujeto para vetar la posibilidad de que Evo Morales sea candidato en el 2025? ¿Quién cree que es este sujeto para usurpar funciones de los vocales del Tribunal Supremo Electoral y también de un tribunal constitucional plurinacional si es que tuviéramos hoy legalmente constituido? ¿Quién cree que es? Entonces desde ese punto de vista el general Zúñiga hoy con absoluta claridad sostenemos que realiza acción política, toma una posición política en defensa de un gobierno que no es suyo. El general Zúñiga está dando una decisión constitucional, no política. Evo Morales, el artículo 121 del Código de Procedimiento Penal, alzamiento armado. Ellos han hecho 600 armas caseras y las Fuerzas Armadas tienen que garantizar la tranquilidad a la población. El artículo 126, conspiración que el señor Evo Morales comete a diario todos los domingos amenazando, acortando el mandato del presidente Luis Arce. Bueno, por su parte, el defensor del pueblo don Pedro Calizay ha recordado que las Fuerzas Armadas no pueden deliberar ni inmiscuirse en temas políticos. Desde la defensoría del pueblo creemos que puede ser una declaración no pensada, no reflexiva, un desliz de repente que se pueda haber hecho esa declaración. Porque si se tratase de una declaración de naturaleza institucional, entonces es importante recordar que el artículo 245 de la Constitución Política del Estado, las Fuerzas Armadas no deliberan, no hacen actividad política. Las Fuerzas Armadas tienen un rol, un mandato constitucional claramente establecido en ese artículo 245 y no puede actuar al margen de esas competencias constitucionalmente establecidas. Y nuestra campana de abrazo, de abrigo, llega a los lugares más alejados, más de cuatro, cinco horas de viaje en esta ocasión. Nuestra querida Giovanna Luciana estuvo con gente del Gacip, con todo el abrigo que llega precisamente para ese poblado fronterizo prácticamente con Perú, ¿no? Puerto Acosta es el lugar, una localidad bastante pequeña, son entre dos mil y dos mil trescientos. Los habitantes producen una papita muy rica, oca muy rica, sobre todo para el consumo de la familia, lo que sobra a veces lo venden en las ferias, pero hay muchas familias que tienen muchísimas necesidades. Te abrazo, te abrigo en Puerto Acosta con nuestra delegada Giovanna adelante. Bueno, ya estamos justamente en Puerto Acosta, un largo viaje, y mira, el clima está agradable a esta hora, pero aquí me informan de que las temperaturas llegan hasta bajo cero, o sea que llegamos a tiempo para poder dejarles ropita acá a las familias, y vamos a empezar porque acabamos de llegar hace unos minutos. A ver, señora, buen día, o buenas tardes, perdón. A ver, ese ponchito le queda, le queda. Es, caminando, mujeres por acá. ¿Qué tal quedó? Qué lindo. Bonito. Calentito. Un abrazo. Eso es importante, calientito. A ver, vamos a buscar más ropa, y estamos también con el apoyo del Grupo de Apoyo Civil a la Policía, con quienes también vamos a empezar a distribuir a los varones, tenemos dos filas, a las mujeres, acá tengo para el pequeñito, está bien, ven campeón. Aquí, mira, acá está el chamarrito. Ven, te vamos a brillar. Eso, una chamarrita que es de su tallita, eso. Muy bien. Saludemos. Eso. Ay, yo también lo abrazo. Y realmente hemos traído bastante ropa para mujeres, para varones, para personas de la tercera edad. Y es gente, son personas que nos han pedido también que podamos llegar hasta sus poblados porque son muy alejados. No pudieron estar acá el día de la entrega en la UPEA o en la UMSA, y nos han preguntado si podíamos, y por supuesto que podemos, siempre y cuando haya, todavía tengamos el abrigo ahí, vamos a llegar donde sea necesario, ¿no? No, seguro que sí, Gerard, y es muy importante para ellos. Es una población pequeña, hay familias de muy escasos recursos, que solamente producen, bueno, algunos productitos y es para el consumo de la familia y no tienen mucho recurso económico. Necesitan un abrigo, necesitan un abrazo. Hemos llegado a este lugar. Qué bonito, realmente Puerto Acosta es un lugar muy lindo, pero también en esta época del año, bastante frío por el agua, porque está cerca del lago Titicaca, y allá las personas, miren cómo se están acercando, con qué confianza a nuestro equipo para poder recibir estas prendas. Allá, miren ese gorrito, es normal que la gente ande así sumamente abrigada, justamente por ese clima que tenemos, por la cercanía del lago. A ver, Giovanna, ¿cómo te está yendo? Bueno, aquí estamos viendo también para los más pequeñitos. Sí. Oye, ya han hecho fila, ¿ah? La te queda a ti, esa te queda a ti. Muy bien, le quedó muy bien. También ustedes que hay personas que están haciendo fila, por un lado varones, por el otro lado las señoras, para poder recibir alguna prenda. ¿Y las temperaturas acá llegan a bajo cero? Sí, prácticamente las temperaturas bajas llegan a bajo cero, empezando desde el mes de mayo y terminan las temperaturas altas en el mes de septiembre, finalizando, hasta incluso a veces se prolonga, pero esta temporada más que todo, julio, julio, agosto, son temperaturas muy bajas, donde llega bajo cero. Hemos visto que han estado de expectativa de nuestra llegada, muchas familias que se han dado cita a la plaza principal acá en Puerto Acosta. Sí, a veces para mí un poco sorprendente también, por eso me siento a veces feliz, nos alegramos que la gente se asuma, y más antes estaba mucha gente también, donde también estábamos haciendo los descargues, entonces había mucha gente más en expectativa, pero me alegra de que en el momento oportuno llegan desde abrigar a niños, adultos, tanto hombres, mujeres, niños, niñas, entonces jóvenes, es muy importante para nosotros, la primera vez que vemos también esto acá en el municipio de Puerto Acosta, que llega de esta manera para abrigar a la gente. Muy bien, es la alegría, es la emoción también de la gente que vive en Puerto Acosta, muy pocos llegan a dejarles ayuda, pero están contentos por nuestra llegada oportuna, porque se vienen más bajas temperaturas por acá. Así es. A pesar del sol, acá el clima en la noche es tremendo, nos informa. Queremos agradecer nuevamente al GACIF, que ha estado desde el inicio prácticamente de la campaña con nosotros, ahora está ahí entregando también con Giovanna la ropa abrigada a todas las personas en este lugar tan alejado, lo decíamos, cuatro o cinco horas de viaje, prácticamente frontera con Perú, cerca al lago. Y vamos a seguir hasta que se dé las circunstancias, hasta que la ropa abrigada que usted ha donado alcance. Vamos a llegar, hemos estado en Calamarca, recordemos, hemos llegado hoy a Puerto Acosta, al otro lado, y vienen todavía otros lugares donde vamos a estar entregando la solidaridad de la gente de todo el país. A ver, algo que me ha llamado la atención, Giovanna, tú sigues abrigada, estás con la chamarra, y es que es verdad, a pesar del sol, uno se desabriga un poquito y sientes el viento frío, que es gélido, ¿no es cierto, Giovanna? Bueno, a esta hora no hay viento frío, está haciendo bastante sol, pero ya en horas de la tarde la temperatura ya va bajando, es un lugar muy alejado, pero muy agradable el lugar, la verdad, muy bonito, la gente muy acogedora, las familias, realmente hemos llegado a un lugar, para mí primera vez, pero yo muy feliz, contenta de traer el abrigo para quienes más lo necesitan. En una primera fase, te abrazo, te abrigo, entregó mucho abrigo y mucho amor a las familias en El Alto y en la Ciudad de La Paz, luego llegamos a las personas en condición de calle que no podían hacer caso a los puntos de distribución, y ahora estamos en las provincias, estamos en las provincias con esta meta de poder abrigar a más personas, a miles y miles de bolivianos que así lo necesitan, y esta campaña, esta cruzada, es gracias a usted. Te abrazo, te abrigo. Hablemos del trabajo en el enmovedado del río Choqueyapus, y qué impacto va a tener para la normalidad de las personas que transitan a pie y también en movilidades públicas, por este lugar, por la Plaza San Francisco. Habrá verbena, es otra de las preocupaciones de la población paseña. Escuche, por favor. Le pedimos un poco de paciencia porque cuando volvamos en diciembre van a ver, van a decir, wow, valió la pena. Debido a los trabajos que se van a realizar en el enmovedado del río Choqueyapus, varias actividades del mes de julio se van a ver reubicadas o no se van a realizar. La primera de ellas, el primero de julio, y la icónica podría ser la isa de la bandera en este mástil de la Plaza Mayor de San Francisco. En la noche tenemos el encendido de la TEA, y de ahí nos vamos a hacer el 14 de julio, donde vamos a hacer los traslados de los restos de Murillo. Luego el 15 tendremos la sesión de honor, tendremos el almuerzo que invita el señor alcalde. De mis años juveniles, 15 abril. El file del 16 de julio nunca ha pasado por acá, siempre ha pasado por la Ingabi, hacia la Plaza Murillo, así que se va a desarrollar de manera normal. Dentro de las actividades, Julia, sin duda, una de las más representativas es la verbena paseña. En estas gradas se montaba el escenario. Lo digo en pasado porque en esta gestión no va a ser acá, en la Plaza Mayor de San Francisco. Se manejan varias alternativas, una de ellas es poder hacer cuatro verbenas simultáneas. La otra es, por supuesto, trasladar esta verbena de acá a otro lugar céntrico de la ciudad también, que esté por acá. Estamos viendo el lugar. La pasija del nevado más hermosa. El escenario va a ser nunca antes visto en Bolivia, va a ser un escenario realmente imponente. Si bien vamos a traer grupos internacionales, pero en Bolivia tenemos muy buenos grupos. Y se van a juntar tres grupos folclóricos que nunca se habían juntado en un escenario. Van a estar, Bolivia le va a cantar a La Paz, así que va a ser una noche realmente interesante en el caso que se dé. Y por estos trabajos de refacción en el embovedado del río Choqueyapu en La Paz, el municipio ya había anunciado que van a haber restricciones, movimientos, cambios de rutas, etc. A partir del 1 de julio se aplican. Vea los detalles. Estamos haciendo restricciones. Vamos a acercar toda la Plaza San Francisco. Vamos a hacer solamente rutas de paso, tanto de bajada como de subida. La Ayacucho vamos a seguir bajando. La Ayana Cocha es de bajada. Y los que vengan pasando el túnel van a poder bajar por acá. Para evitar una catástrofe es que estamos haciendo detrás. Son 60 obreros en turnos de 4 horas. ¿Cuánto tiempo va a tardar esto? Julio, agosto, septiembre, octubre. Esto sigue solo de bajada movilidad. No pueden parquearse frente a San Francisco. El TEDU que vamos a sacar el día 14, vamos a sacar los restos de la iglesia. Normalmente se cruzaba toda la plaza. Vamos a hacer un pasajito para la iglesia. ¿Va a estar cerrada? Para la gente que vaya a la misa. Solo se va para la misa en la mañana, en la mediodía y en la noche. Y se cierra. Para el día que saquemos los restos, sacamos por ese callejóncito a la Zagárnaga y tomamos la marisca. Empieza a aplicarse totalmente estas decisiones desde el lunes. De aquí al lunes vamos a acercar la plaza, vamos a tomar medio. Ustedes van a ver que va a haber mucho movimiento. Y ya sabe que desde el lunes va a haber ya un cambio. No se puede transitar por inmediaciones del Templo de San Francisco. Vamos viendo, por favor, las imágenes de lo que estamos viendo ahora. Mora el tránsito vehicular en el centro de la ciudad. Y justamente en esas zonas, si usted ve allá a lo lejos, la mariscal Santa Cruz, la que viene de bajada. Siempre está complicada porque hay minibuses que están parados ahí esperando que suban pasajeros. Ya no va a verse eso desde el próximo lunes. Tenemos un poquito de complicación en el carril de bajada por también la hora. 12 horas con 58 minutos, hora pico en pleno centro de la ciudad. Pero en medio de todo, el tránsito está fluyendo. Noticias del mundo en Estados Unidos se alistan para el debate presidencial. Este jueves 27 de junio, Donald Trump y Joe Biden se verán cara a cara durante 90 minutos para hablar sobre todas las preguntas que el panel haya preparado y para que la gente pueda inclinarse a un lado o a otro, pueda ratificar su posición o pueda cambiar de rumbo. Mañana, 27, debate presidencial rumbo a las elecciones del 5 de noviembre. Y esto pasó en Kenia. Un grupo de manifestantes protestaba por el incremento en los impuestos anunciado por el gobierno de ese país cuando salió la policía. Primero echó gases, empezó a reprimir a los manifestantes y finalmente abrió fuego. Lastimosamente, cinco personas hasta el momento han perdido la vida y organismos de derechos humanos ya están alzando la voz para protestar por este abuso que cometió la institución del orden en Kenia. La información viene desde Honduras. Bueno, en este caso desde Estados Unidos, pero tiene que ver con Honduras porque un expresidente, Juan Orlando Hernández, podría recibir esta tarde sentencia en una denuncia por narcotráfico y por tráfico ilegal de armas. Él ya ha sido declarado culpable. Sin embargo, la sentencia será dada a conocer recién esta tarde. Se habla incluso de una posible cadena perpetua para el exmandatario hondureño que gobernó ese país entre el 2014 y el 2022. Vamos a repasar las siguientes imágenes. Se trata de la investigación. Caso Odales, 88 días desaparecida. Hoy, muy temprano, en la zona de Miraflores, efectivos de la policía llegaban al domicilio de los padres de Joel, el principal implicado en este supuesto feminicidio, y los aprendían, los trasladaban. Y esa es la imagen cuando el padre era trasladado hacia las celdas y posteriormente a la fiscalía para que emita sus declaraciones. La madre, se entiende, la madre de Joel estaría todavía en celdas policiales. Un operativo con un contingente policial que se desarrolló hoy por la mañana. En inmediaciones, le decía, en primera instancia, en la zona de Miraflores, muy temprano, luego a celdas policiales y luego hacia la fiscalía para trasladar al padre de Joel y que emita declaraciones. La fiscalía también ha manifestado que hay indicios y que por eso se ha procedido a prender. Estas dos personas podrían estar como cómplices, sin calidad de cómplices. Esto decía la autoridad. Muy al margen de la participación que tiene el principal involucrado en este caso, también existe una probable participación criminal de los papás del principal imputado. Y por este motivo es que se ha decidido, en función a un análisis de todos ellos, de que se amplíe la investigación por el delito de feminicidio en grado de complicidad para estas personas. Ellos a la fecha ya han sido aprendidos en base a una resolución. Sí existe participación, no decimos en el mismo momento, pero sí después del hecho. Ha habido ayuda, ha habido cooperación de parte de estas personas hacia el principal involucrado para que se pueda evadir la acción de la justicia, la responsabilidad penal que tiene. Y obviamente también esto ha perjudicado la investigación. Sí se encuentran suficientes elementos de convicción para haber emitido la resolución fundamentada de aprehensión, donde se tienen las radiobases, que son las llamadas, la Inspección Técnico de la Seguridad de Reconstrucción, declaraciones cursantes en cuadernos de investigaciones, por lo cual, juntamente con el doctor Edwin Sarmiento, se habría emitido dicha resolución. Son varias llamadas. ¡Qué molestia, qué rabia! Eso dicen los potosinos, porque hoy están viviendo un segundo día sin transporte público. Enseguida, los detalles. Estaban durmiendo, estaban dopados. ¡Cuidado! Ahora los delincuentes se hacen pasar por pasajeros. Son robos, vestidos de oveja. No acepte nada en los buses. Usted tiene el plan de viajar, de abordar alguno de estos buses de transporte interdepartamental. ¡Cuidado! Porque los famosos pildorita están a la orden del día. ¿Quiere saber cómo operan? Le mostramos los detalles. Tenemos dos referencias de dos pacientes intoxicados por benzodiazepinas o pildoreados. Se refiere a que se la roba su celular, su billetera, alguna maleta más que tenía. En emergencias de la terminal de buses han llegado dos pacientes inconscientes. Ellos han indicado que han recibido una bebida en el bus y ahora están haciendo la investigación. Ha llegado la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen ya que ellos habrían sido pildoreados. El primer paciente es de 32 años aproximadamente, de sexo masculino, la cual se le está referiendo a un hospital de... ¿De dónde llegaba él? Indica que vino de una provincia de acá, cerca, ¿no? Es lo que único que podemos hacer, ya que el paciente aún se encuentra inconsciente. Indica que su compañero de viaje es la que... de persona desconocida, que no lo conocía, le hizo charla y le invitó lo que es un vaso de refresco, ¿no? Y este tomó todo lo que es el refresco y así a los segundos perdió la conciencia, no se recuerda de nada más. ¿Qué pasa con este segundo paciente? Es un paciente ya... ya se estable ya. Al momento de lo que sea... del llamado estaba inconsciente prácticamente, ¿no? El paciente es de 22... 21 a 22 años de edad, de sexo masculino, viene de la ciudad de Santa Cruz. No recordaba ni su nombre ni... ni dónde estaba, ¿no? Se le vinieron los primeros auxilios, se le estabilizó y... actualmente está ya más estable ya, ¿no? ¿Qué es lo que relata él, que se acuerda? El paciente refiere que había consumido lo que es un vaso de jugo o pila de fruta que le han invitado y posterior a los segundos ya llega a perder la conciencia. Entonces, refiere que se la roba su celular, su billetera, alguna maleta más que tenía. El personal de Star Bolivia ha llegado para poder trasladar a este paciente hasta un centro de salud para que pueda ser atendido. El hombre está inconsciente, él no ha podido vender datos, pero ahora se va a esperar que él recupere y poder saber quién fue la persona que le dio esta bebida dentro de un bus. Es continuo este tipo de casos. Lamentablemente, sí, por día nos llevan entre uno o dos personas que están intoxicadas por vencedor de acepina, ¿no? Por pildoreados mayormente y sí está aumentando bastante estos casos. Que se les sugiere que no consuman o no acepten bebidas, jugos o comida, no sé, a personas externas, ¿no? Que no sean de su confianza. Noticieros al día conversó con un hombre que fue pildoreado dentro de un bus interdepartamental. ¿Cuáles fueron las circunstancias? ¿Qué le robaron? ¿Y qué es lo que sintió? Escuchemos. De Santa Cruz, acá en Colombia, nomás. ¿Qué pasó ahí? Un caballero. ¿Qué te dio? Un jugo. ¿Qué te dijo? No, solo me invité un jugo para invitar, nomás, ¿no? Tú tomaste, ¿y qué pasó? Sí, solo un vaso. ¿Y luego? De ahí, como estaba todavía cansado, me recosté, pero de ahí ya llegué acá, nomás, así. ¿No recuerdas tus pertenencias? Sí, me sacó mi celular y mi billetera. Volvemos a puertas de la Fiscalía, porque hay novedades con Víctor Hugo Rojas. Allí ha sido trasladado aproximadamente hace una media hora. El papá dejó él, que es uno de los aprendidos en este caso. ¿No es cierto, Víctor Hugo? A ver, ¿alguna novedad? Prácticamente cuando abríamos el noticiero, Miriam, es que se trasladaba al papá de Joel Pérez, el señor Pérez, desde la PCV de la ciudad de La Paz, calle Loaiza. Llegan a una partida hasta la calle Fotosí, puertas del garaje, donde ingresa. No emite ningún tipo de palabra. Pero algo hay que puntualizar, Miriam, en este caso, una vez que el 19 de junio se cambia la significación, se suma la figura penal de feminicidio, es que Joel Pérez, el principal involucrado en este caso, toma una postura ya legal ante la investigación. Se apega a su derecho constitucional al silencio. Deja de emitir todo tipo de criterio, deja también de dar declaraciones. Y esto hace que, pues, se pide la investigación hacia los papás, además de otros indicios. Entonces, lo que nos lleva a la conclusión de que el papá y la mamá también podrían tomar esta misma figura, de guardar silencio en las declaraciones. Nos acaban de informar, nuestras fuentes dentro de la fiscalía, de que la audiencia todavía no se ha instalado. Están reuniendo todos los elementos administrativos, todos los cuadernos de investigación y actuados que se han hecho al respecto para que luego sea el fiscal, el instaurimiento, quien inicialmente les lea los derechos que ellos tienen, en este caso el papá de Joel, y pueda iniciarse esta declaración. Que seguro, lo estamos de pronto adelantando, se va a declarar a su derecho constitucional al silencio también. Lo que podría provocar que crezca audiencia de medidas cautelares y esta podría fijarse para la jornada venidera, para este jueves próximo. Entonces, creemos que ellos también pueden declararse en silencio en esta declaración, Miriam. Habrá que ver qué va a hacer la fiscalía, nuestra comisión de fiscales, que habían anticipado el día de ayer que incluso ya iban a ir hasta este terreno de los padres de Joel, que se encuentra en los Yunga, cerca de Tocaña. Necesitó porque se sospecha que podrían estar los restos de Odalis en este lugar. Habrá que ver cómo va a actuar la fiscalía, lo reitero, la comisión de fiscales que está a cargo de esta investigación, pero vamos a recordar también qué fue lo que dijeron los abogados de la familia de Odalis en este caso. Hoy día se ha realizado esta prensión, la cual seguramente va a ser analizada para una posterior resolución de imputación, y seguramente, seguramente mañana estamos frente a una audiencia de medidas cautelares. En otras palabras, el papá de Joel sabía, él ha armado todo, él le ha enseñado cómo evadir las preguntas inclusive de la inspección técnico-colar seguida de reconstrucción. Entonces, respondiendo a su pregunta, señor periodista, ellos, los dos, papá y mamá, sabían de lo que su hijo estaba realizando. Seguramente en el transcurso de estos días nos vamos a enterar de que su papá estaba presente, de que su papá ha colaborado y su mamá también ha participado en este hecho criminal. Con la inspección técnico-colar seguida de reconstrucción se ha establecido con total claridad dónde posiblemente puede estar el cuerpo. Es decir, que nosotros hemos identificado que es entre Tocaña y Yolosita que Joel ha ocultado el cuerpo. Una vez más y de manera inmediata acudimos al llamado de los vecinos. Esta vez llegamos a la ciudad del Alto, el sector de la urbanización en El Kenco. La gente está muy preocupada por los hechos de inseguridad. Dice que los antisociales están a la orden del día. Estas son las preocupaciones de la gente. Reporteros Express, tengo una denuncia. Dice que los antisociales ayer por la noche es muy lamentable que a las once y media más o menos hayan venido aquí gente delincuente, gente delincuente podemos decir, hayan querido quemar el árbol. No sé con qué intenciones han querido hacer esto. Mucho bien en tomar aquí y anoche la enseñaron. Es mi arbolito, el hogar. Yo no me he dado cuenta. Mi vecina me ha avisado. Todo estaba el arbolito ardiendo. Y ese rato yo saqué la manguera y después ya le dije, porque ya no podía vamos, le dije a la vecina salga porque el arbolito se está quemando. Eso es lo que pedimos ahora más que todo. Por favor, la seguridad, seguridad de nuestra zona. Y hemos pedido también a la subalcaldía podación de árboles y nada hasta ahora. Eso es lo que pedimos, por favor. que no se olviden de nuestra urbanización, el quenco. Y usted puede llamar a nuestros números telefónicos. Reporteros Express estarán en la puerta de su casa para recibir su denuncia. 76 70 85 85 y 76 70 70 70 04. Estamos esperando sus videos. Gracias por darnos la información porque lo estamos pidiendo y no se olvide porque hay cosas fantásticas en la ciudad del Alto, extraordinarias, como por ejemplo, mire, tenemos aquí unas chinelas hechas por una familia alteña, señores. Tienen muy buena forma, mire. Están hechas en el Alto, reitero, y le cuento algo más. Este producto ya está pasando en nuestras fronteras. Hablemos de quienes la producen, por favor. ¿Cuánto tiempo demora ese proceso? 15 segundos, más o menos. Crear empleos para toda la juventud alteña. todo pareciera que es difícil y no. Estamos en la ciudad de El Alto, cuna de emprendedores. Ahora me encuentro en la zona tilata, pero yo quiero mostrarles algo muy particular, un emprendimiento de chinelas en esta empresa que vamos a visitar a continuación. Esta empresa tiene 10 años de vida, esto se ha emprendido en familia. Estos granitos de PVC, así diminutos, son la materia prima para la elaboración de las chinelas Pegaso. Para elaborar estas chinelitas, cuestión de segundos. Correctamente, segundos. En el altar tarda solamente 40, 10 segundos a 15 segundos, nada más. Todo este material que ha colocado acá para mezclarlo, ¿cuántas chinelas salen de acá? De este, donde va a salir cuatro pares de cada número. Ya te veo muy hábil en las máquinas. Sí, aquí tengo muchos años de experiencia y más. La práctica hacia el maestro, como se dice. Sí, la práctica hacia el maestro. Ay, un poquito calientito, pero vean, aquí está el producto final. ¿Y quién dice que la máquina de coser solo la dominan las mujeres? Pues, también los varones son capísimos, como este joven que lo vemos costurando esas chinelas. Con el tiempo he aprendido a manejar la máquina porque realmente me ha costado demasiado. ¿Alguna vez has ido a pinchar? Sí, varias veces. La aguja se ha roto miles de veces. Pero acá también yo veo que utilizan otra materia prima. Claro que sí. Acá colocamos el cuero a estas plantas donde que ve que lo colocamos todo con plantilla bien costurados. Además de eso, también tenemos las chinelas de variedad de colores como ustedes lo pueden ver. Pegaso, que son diseños unisec. También tenemos las hawaianas de tira delgada, como ven, variedad de colores y las tiras anchas. Somos una empresa legalmente constituida, registrada nuestra marca en Cenapi. Invitamos a ustedes para que puedan consumir lo nuestro hecho en Bolivia. ¡Suscríbete! 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 encantada, porque además hemos visto una variedad de colores, colores muy lindos que están hoy en día en tendencia. Y modelos también. ¿Verdad? Sí. Muy buenas. Yo las estoy abriendo recién, ahí está. Muéstranos en negro y con las letras verdes, que las pintan en manos, ¿sabían el logo? ¡Qué se ponga! Es mi número. Bueno, voy a hacer la prueba, ahí aquí va. Sí, sí, pero realmente estamos impactados. Qué buena calidad, ¿no? Son cómodas. Sí. Eso es lo más importante, necesito que las chinelas sean cómodas, que no sean duras, y además tienen un material antimicótico, eso también es importante resaltar. Ahí está. Muy bien. Mira, aquí va, chicos. No es mi número, pero así está. Puedes conducir así, no se van a dar cuenta. Voy a dejar los tacos, es más. Sí, qué cómodo, ¿verdad? Muy bien. Felicitamos realmente a esta familia que hace 10 años está trabajando con este producto hecho en Bolivia, señores. Qué bueno, qué bueno. Felicidades por todos quienes confían en nuestro país y más aún para aquellas personas que confían en los productos bolivianos y adquieren, hacen crecer, hacen crecer la economía de nuestro país. Miren la Villa Imperial, en Potosí, ya se va llevando adelante el segundo día que no tienen transporte público. ¿Qué es lo que está pasando? Veamos. La ciudad de Potosí vive su segundo día sin transporte público. El único transporte pues prácticamente es el radiotaxi, donde la gente se puede trasladar hasta su destino, llegar hasta su trabajo o posiblemente llegar hasta las escuelas. Existe perjuicio en la población potosina, pero ¿qué es lo que dice la gente? Sí, estamos sufriendo por la movilidad. Algunos que vivimos más que todo lejitos, ¿no? Y bueno, esperando el taxi nomás aquí. Es un perjuicio, es un perjuicio para la población, especialmente los que vivimos a los lejos. No sabemos el taxi, cuesta mucho más. Cobran a su tegrado justo. Porque sube el transporte y va a subir todo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, que los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres. Los micristas nos respetan a la tercera edad. Peor, los jóvenes cuando entran ni siquiera dan el asiento. Ahora, aparte, los taxistas aprovechándose esta situación, querer cobrar 15 bolivianos, 20 bolivianos, no es posible. Bueno, ya lo sabe, el problema es justamente el tratar de incrementar el pasaje, pero es una problemática porque desde la alcaldía han manifestado que no se va a dar lugar a esa ley transitoria. Como gobierno municipal, no podemos ingresar a la solicitud que han hecho el autotransporte. Hemos indicado claramente de que una ley quieren que ingresemos elevando a dos bolivianos, una ley transitoria. No se puede. Por lo tanto, ellos han replegado sus movilidades. Es el segundo día, el día de hoy. Voy a volver a convocar a que nuevamente retomemos una reunión y considerar de que tengan que hacer el servicio correspondiente el tema del transporte urbano hasta que se haga el estudio correspondiente con respecto a un consultor para ver si se eleva o no se eleva el tema de costos de pasajes. ¿Qué medidas toma la alcaldía para los niños, para la gente que quiere transportarse de un lado al otro? Estamos invitando, desde mi autoridad, voy a invitar a personas particulares que tienen omnibuses, buses, para que hagan el servicio de transporte hacia, como corresponde, hacia el centro, como tiene que ser para poder atender a la niñez, más que todo que en este momento necesita trasladarse a sus unidades educativas. Bueno, bien, se lo habíamos adelantado. Se trata de una segunda jornada donde casi no hay transporte público en Potosí. Vamos de inmediato con Cristian Tejerina y la situación actual. Adelante. Gracias, compañero. Muy buenas tardes. Me encuentro en el punto cero de la ciudad de Potosí, Plaza de Armas 10 de noviembre, donde particularmente acá era una de las paradas del servicio público. Hoy, como ustedes pueden observar, simplemente son radiotaxis lo que la gente está tomando para llegar hasta su destino. Y sí, desde la alcaldía municipal de Potosí se ha informado que esta ley transitoria no va a decir que no se quiere el incremento del pasaje de los dos bolivianos. Lo lamentable de este hecho es como, ¿quién diría? Río revuelto, ganancia de pescados. Los taxis están cobrando lo que quieren a la ciudadanía potosina para llegar hasta sus destinos. En horas de la mañana, a esta hora del medio día, la gente no tiene cómo llegar hasta su domicilio particular y ya los cinco bolivianos del radiotaxis particularmente se han perdido. El cobro es de 10, 15 y 20 bolivianos. Este es el panorama que se vive en este segundo día pues de la ciudad de Potosí que no se tiene el transporte público. ¿Qué determinaciones vayan a tomar ahora después de la palabra del alcalde municipal manifestando que esta ley transitoria no va a ir? Pero seguramente nosotros también estaremos conociendo en las próximas ediciones estas determinaciones porque posiblemente el transporte también pueda ingresar a un paro en las diferentes calles de nuestra ciudad. El panorama a esta hora del mediodía. La postura, claro, de la Junta de Vecinos que se ha manifestado en las últimas horas y que están totalmente en desacuerdo con el incremento en el precio de los pasajes en Potosí. Gracias, Cristian. A propósito del accidente de esta cisterna en el sector Culata camino a Desaguadero donde se ha derramado 20 mil litros de aceite provocando una contaminación Donato Janover se encuentra en este lugar. Hay novedades. Donato, por favor, espero que sean buenas. Estamos viendo, compañeros, justamente el material que ha llegado para poner en el lago y hacer la absorción del aceite. Este es un material especial. ¿Se puede, ingeniero, podemos... Se puede, se puede. Se puede. Se puede demostrar. Este material es especial que está diseñado específicamente para la absorción del aceite que es algo de lo que llegó al lecho del lago. Sí, esto repele el agua y absorbe el aceite. Entonces no se absorbe de agua. Y este tiene capacidad este de 55 litros. Entonces se coloca, se exprime en el recipiente y otra vez se coloca. Es muy... Ha llegado bastante material y no solo esto, compañeros. Quiero mostrarles en vivo que acá en el lago se está haciendo la limpieza del lago. Como estamos viendo, los marineros de la Armada Nacional están haciendo esta conexión de lo que... En la parte del canal donde se ha filtrado el aceite del camión que volcó el miércoles ya se llenó. Todo un turril que estaba acá en el canal en el canal del Botagua de la carretera para que se entienda. De esta manera los marineros incluso ingresando allá con botellas cortadas y en baldes están recogiendo lo que... el resto que queda. Evidentemente no se puede utilizar una bomba porque el aceite no está... no elevado tanto pero la preocupación era la filtración del aceite hacia el lago y como tal ahora lo que se está haciendo es... se ha puesto por lo menos se ha dispuesto la excavación de estos dos... de estos dos zanjas y se ha puesto dos barreras de contención más en el lago y se está haciendo un patrullaje de fondo de parte de los marineros junto con personal especializado para ver si no hay un rastro de aceite que haya podido filtrar. En este caso mi ingeniero parece usar el aceite llegó hasta donde por lo menos se ve la lancha. No, llegó hasta esta parte donde está en la embocadura unos 5 metros más allá son trazas de aceite son películas en la cubierta que se ve nada más. Podemos decir que no contaminó tanto como el antecedente que se tiene. No, no, no contaminó como el antecedente que se tiene el antecedente que se tiene se formó este floculo y había por todo el agua ¿no? Ahora no, gracias a Dios y se está poniendo como se... estamos viendo la imagen ya hay por lo menos tres películas cuatro que se está poniendo inicialmente los marineros se están desplazando y el equipo se va a desplegar el resto de la tarde y de esa manera se garantiza que el lago no se va a contaminar sí, correcto vamos a poner una trampa de chorizo de sorbente para evitar que las películas de aceite vayan al interior del lago buenas noticias para la gente que pueda estar tranquila el lago no va a sufrir mayor contaminación más que lo mínimo 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 que como hemos reflejado se encuentre en el lugar el terreno todavía con marcas de aceite los marineros de la armada están trabajando personal especializado y profesional con equipo especializado están acá sin más consultas compañeros nosotros lo tomamos hasta estudio gracias donato realmente es una buena noticia han actuado con mayor rapidez que lo que ocurrió en noviembre del año pasado estamos hablando de esta empresa de servicios petroleros y servicios ambientales que está en el lugar con material especial para absorber esa cantidad de aceite esos 20 mil litros que se han derramado y que usted ha visto ya están llenando turriles ahora que va a pasar con este aceite se puede reutilizar se le puede dar muchos usos pero eso evidentemente lo sabremos después ahora lo importante es que se pueda limpiar toda esta zona que ha sido contaminada con ese derrame vamos a estar pendientes donato muchas gracias por esta información noticias internacionales en paraguay hoy arranca la 54ta asamblea general de la organización de estados americanos con la ausencia de nicaragua que ya en noviembre del año pasado dijo que no iba a formar más parte de este organismo diferentes temas que van a ser tratados en asunción y miren esta imagen ha dado vueltas al mundo hace algunas semanas atrás es un burrito el que está en medio de esa manada de alces salvajes se percatan que los están filmando y todos como hermanos como manada escapan este burrito se perdió hace 5 años y apareció con esta manada de alces su dueña se enteró de su presencia en la zona a través de los medios y las redes dijo que no va a ser nada porque se lo ve feliz y así deberían estar los animales libres y con bueno en este caso no su especie pero con otros animales ahí está que horrores no tenemos hay trancadera ¿no? si hay hay muchos burritos al volante pero así está el centro de la ciudad Bucet ahora 13 horas con 15 minutos Richard bueno miren ustedes jugué el otro día Brasil ¿no? contra Costa Rica y Cristiano perdón Neymar lesionado no fue convocado y el ir al estadio dice compraremos dos poleras le dice ey vendeme una polera le dice el vendedor se acerca te voy a pagar ese es Neymar que le dice vendeme una polera ¿qué talla le dice? ¿qué talla? él le dice se va a acercar el vendedor de las poleras brasileño también aquí tienes págame 100 y lo va a reconocer no puede ser dice va a llamar a los amigos claro bueno y aprovecharon que Neymar estaba qué emoción sí foto foto todos mira y cómo se saca la fotografía y la foto bueno y él accede está bien sí accede pasa menos cuando Richie va a la tienda vamos dos en punto hora de irse chao con con CC por Antarctica Films Argentina